En el marco de la campaña Un 18 Seguro, autoridades de nuestra ciudad realizaron aspectos a considerar en torno a las estrategias que se tomarán para poder disminuir los índices de accidente en estas épocas y tomando en consideración además que serán miles los vehículos que saldrán de nuestra ciudad. El día de hoy comenzamos ya con los servicios extraordinarios que ahora se van a desarrollar durante este fin de semana, durante todas las fiestas patrias y el subsiguiente fin de semana ya con los retornos de las personas que salen de nuestra provincia por las diferentes rutas, la ruta que une Calama-Antofagasta, la ruta 24, en especial lo que corresponde a la ruta CH21 que une Calama-Conoyahue y en especial también los visitantes que concurren en el sector turístico de San Pedro, la idea, primero que todo llamar en estas fiestas patrias a prevenir cualquier tipo de accidente y sobre todo la responsabilidad de los conductores. Si van a beber, por ningún motivo deben conducir vehículos, ningún tipo de vehículo, entregar el llamado a entregar las llaves para evitar alguna situación compleja. No podemos olvidar una situación, un accidente grave el año pasado. Iniciativas que van en torno a la prevención del consumo de alcohol y drogas en personas que están manejando a través del Alcotés y el Narcotés aspectos relevantes para seguir trabajando y conduciendo con seguridad y no tener que levantar la muerte de alguna persona. Los servicios comienzan hoy y se extienden hasta el 22. Hasta el regreso de las personas que salen de nuestra localidad, en especial están divididos con personal de refuerzo, ya ordenado por nuestro señor jefe de zona, viene personal de refuerzo también de la Escuela de Subiciales de Carabineros que tiene su sed en la segunda región, en especial en la ciudad de Antofagasta. Viene un contingente, un teniente a reforzar con 16 carabineros la comuna de Calama y también la comuna de San Pedro. No obstante, va a trabajar con nosotros durante este periodo fuerzas especiales de nuestra comuna, grupo de operaciones policiales especiales, OS7 haciendo sus controles no solamente rutinarios, sino también detectando alguna situación relacionada con el narcotráfico a través de la investigación policial. Pero además de carabineros y de las distintas instituciones que trabajan en torno a la prevención de accidentes de tránsito, COELCO División Norte también fue parte de esta campaña. Nosotros como División Chukicamata nos hemos sumado a esta campaña de seguridad vial, principalmente porque tenemos la convicción y tenemos la observación que estas rutas urbanas e interurbanas son utilizadas por más de 3.000 oportunidades diarias en los desplazamientos de nuestros trabajadores de equipos, materiales, etc., que van a los distintos centros mineros. Es por ello que a nosotros nos interesa apoyar en fomentar la conducta vial preventiva. Temáticas de fiscalización se realizarán en casi toda la región del país y en todo Chile, pero lo cierto es que la sensibilización pasa a ser lo más importante porque serán ustedes, los choferes y las choferes, que deberán tomar la decisión de resguardarse y generar factores protectores de riesgo para no tener que lamentar alguna vida suya, sus familiares o desconocido. Un conductor en estado de debilidad atropelló y se dio a la fuga. Mi hijo luchó toda la noche y en la mañana se fue.